Ven Ahí está la puerta de salida Ven Pongamos rumbo a las estrellas Hey Vamos a alejarnos de la ira Ven Que ya no nos dañe más la vida Baby It's my fault Donde está el amor Está el temor Donde hay temor No hay paz Rompo mis cadenas Y me rindo por la libertad de amar Iré Iré Muerte a la costumbre De la melancolía Iré Iré Nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré Ven No, no queda tiempo para dudas Ven Ven Se está durmiendo ya la luna Hey Let's save my mind Y si Creo que a fin de cuentas merecemos Y lo mejor de todo en esta vida Vive Vive Navegando a la deriva Porque si hay amor Habrá valor Y habrá felicidad Rompe Rompe tus cadenas Ríndete Por nuestra libertad de amar Iré Iré Muerte a los misterios Y a la melancolía Iré 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 Nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.